Me levanto Camino al espejo Me detengo a pensar en lo que veo Y me pregunto ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde van las preguntas? Las preguntas sin respuesta Que hoy me quedan ¿A dónde van? ¿En dónde están? Las respuestas ¿Dónde hay que buscar? ¿A dónde van las balas que el hermano Dispara, quema ropa contra su propio hermano Porque la hermandad no es solo de la sangre La nacionalidad nos hace hijos de una sola madre ¿A dónde van las lágrimas de esas mismas madres Que lloran cada día La tragedia, la tortura infame Y que nos empuja el desacierto Y expidencia Porque hagamos una guerra absurda Que muestra Luis ¿A dónde van los puños Que aquel hombre dio a la mujer Con la excusa de que en su trabajo Nada iba bien? ¿A dónde van los gritos Que castigaron a aquel niño Que no sabía y ya desconocía Que lo casi era prohibido? ¿A dónde va todo el dolor Que destruye un día Al saber que por mis venas Tu misma sangre corría Había en tu pasado Tu caminado Y hasta tu sonrisa Y es que es incalculable Lo que tu ausencia me marcaría ¿A dónde van las preguntas Sin respuesta que hoy me quedan? ¿A dónde vas? ¿En dónde están las respuestas? ¿Dónde hay que buscar? Tiana Pereira Trufón Maik Puta Colombia ¿A dónde va? ¿Dónde buscar? ¿Dónde encontrar? Hoy las respuestas ¿A dónde van? ¿Dónde se encontrarán? ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿A dónde va el dolor Por el que hoy grita la tierra? Y es que le toca cargar Con esta humanidad a cuestas Porque somos personas desagradecidas Y de la cadena animal La única que la desequilibra Todo esto son los interrogantes Al espejo No sé por qué Pero hoy todo lo veo tan complejo Y entonces te dedico a escuchar en el silencio Porque pueda que la respuesta No esté afuera Sino adentro ¿A dónde va? ¡A donde buscar! ¿Dónde encontrar hoy las respuestas? ¿A dónde vas? ¿Dónde se encontrarán? ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿A dónde van las preguntas sin respuesta que hoy me quedan? ¿A dónde van? ¿En dónde están las respuestas? ¿Dónde hay que buscar? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van?